Buen día, la víctima fue agredida físicamente por su pareja sentimental quien le roceó gasolina y después le prendió fuego. La víctima presentaba quemaduras de cuarto y quinto grado en el 80% de su cuerpo. Juliana fue traslada al hospital de San Juan de Pasto donde pese a los esfuerzos de los médicos falleció. La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense rechazó este caso de violencia. Durante los últimos 20 días, Tumaco ha registrado cuatro feminicidios. En Chile, la violencia se ensañó también con otro hijo de la Costa Pacífica. Se trata de Camilo Mosquera, un bonaverense del barrio Bosque Municipal que se había erradicado en el país austral. Fue asesinado la suya en la segunda muerte violenta de una persona oriunda del distrito de Buenaventura en el exterior. Y otro hecho de violencia se presentó en Cali donde hombres armados acabaron con la vida de Jaiber Jair Ollos Gallardo cuando se movilizaba a bordo de un vehículo blindado. En compañía de una joven quien resultó alcanzada por los proyectiles y debió ser emitida a una clínica privada. Esto es todo por el momento y seguiremos nosotros informando desde Telepacífico Noticias. ¡Suscríbete al canal!